Y desde Roma, como embajadora especial de la FAO, la primera dama Nadine Heredia pidió respeto y reconocimiento a las tradiciones y hábitos de nuestras culturas originarias. Coincidió con el Papa Francisco en que los intereses económicos de algunos grupos están generando hambre y malnutrición. El Papa Francisco participó en esta cumbre en Roma y también se refirió a lo que se espera de la cumbre sobre el cambio climático. Frente a más de 170 expertos reunidos en la segunda conferencia sobre nutrición que organiza la FAO y la OMS en Roma, la primera dama y embajadora especial de la FAO, Nadine Heredia, destacó el papel que cumplen los agricultores familiares y los indígenas para promover la biodiversidad alimenticia ante la amenaza del hambre y la malnutrición en un sistema que privilegie el lucro y el consumismo por encima de la salud de las personas. Apoyar desde los gobiernos a las familias y sobre todo a las mujeres agricultoras es una forma concreta de trabajar para garantizar la diversidad genética de las semillas y el mantenimiento de los conocimientos tradicionales sin dejar de aprovechar los nuevos conocimientos que nos brinda la biotecnología. Exigimos respeto y reconocimiento a las tradiciones y hábitos de nuestras culturas originarias. Alertó que el trabajo de nuestros agricultores e indígenas se ve amenazado día a día por las actividades extractivas, la tala, la minería ilegal y el tráfico ilegal internacional de germoplasma. Nadine Heredia dijo que existe una tarea pendiente en el ámbito educativo para promover hábitos saludables de alimentación y que coincide con el Papa Francisco presente también en este evento de que los intereses económicos de algunos grupos están generando hambre y malnutrición. Duele constatar además que la lucha contra el hambre y la desnutrición se ve obstaculizada por la prioridad del mercado y por la preeminencia de la ganancia. Nuestros niños y jóvenes están expuestos a una avalancha publicitaria que esconde el uso de ingredientes artificiales en proporciones que resultan dañinas para la salud como azúcares y grasas trans. Urge en nuestras sociedades limitar el consumo de comida chatarra, como la llamamos en mi país, y educar a las nuevas generaciones para un consumo responsable. En su exposición, el máximo representante de la Iglesia Católica dijo que mientras algunos hablan de nuevos derechos, el hambriento está en la esquina recibiendo limosna en vez de dignidad. En otro momento habló de la trascendencia de la COP20 a realizarse en nuestro país. Tenemos delante Perú y Francia, dos conferencias que nos desafían. Cuidar el planeta. Recuerdo una frase que escuché de un anciano hace muchos años. Dada las circunstancias, dijo que existe la necesidad de ser libres de presiones políticas o económicas para cuidar el planeta y evitar que se autodestruya. Muchas gracias. Y luego de participar en la segunda conferencia internacional sobre nutrición en Roma, la primera dama se reunió con la reina Leticia de España. A través de su cuenta de Facebook, Nadine Heredia compartió la imagen en la que se le ve con la esposa del rey Felipe VI. Según detalla, la conversación fue sobre la necesidad de dirigir sus esfuerzos a la mejora de la salud alimentaria. Allá también, como hemos visto en esta foto, se ha reunido, ha saludado al Papa Francisco, quien estuvo presente y dio una conferencia en Roma.